Hola chicos, bienvenidos a mi canal Marimundo BL Recordemos que cuando la serie estaba en emisión, debido a la pandemia la producción no pudo desarrollar completamente la historia de Seifa y Song como se tenía planeado Ahora que la situación de la pandemia ha sido controlada en Tailandia, el staff de la serie ha decidido darle a la fan el especial que habían prometido realizar para abordar mejor la historia de amor entre estos dos personajes, interpretados por los actores Jimmy y Tommy Después del gran éxito que resultó ser Together the Series, se ha confirmado que la novela ligera homónima de Jita Graham será traducida en el japonés a sí mismo dicha versión, estará ilustrada por Takano Shimura Se estima que el lanzamiento de la novela sea el próximo 16 de octubre en Japón, ya se pueden hacer reservas a través de Amazon Japan Habrá una nueva serie titulada Ghosted y estará llegando el próximo mes de noviembre Our Story será un nuevo proyecto de colaboración entre la autora de novelas BL, Jeonin y la boy band NKO Su estreno será para el 2021, contará con cuatro parejas y una de ellas tendrá un triángulo amoroso Hace algunos días se subió esta foto donde aparecen John, Perth y Lyme Este proyecto tendrá como nombre Destiny, estará a cargo de Kopy y Avan Cook Aún no han dicho si serán los protagonistas o serán la pareja principal, tal vez un trío Otros actores que están en el proyecto son la pareja de Me Too, Si, Matt, entre otros Aún no hay fecha de estreno Habrá una nueva serie llamada Stalker, ya se anunció casting para esta nueva serie BL Básicamente trata sobre la historia de un chico noel que se enamora de un senior tres años mayor que él ¿A quiénes les gustaría ver como protagonistas? Bueno chicos, espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Recuerden suscribirse y darle me gusta ¡Hasta la próxima!